Así es Dios. 365 versículos que nos muestran retratos de quién es Dios. Conócelo en Así es Dios. Sumérgete en un estudio maravilloso que te mostrará 365 formas para saber que así es Dios. Amén. Salmos 34, 9. No eran solo palabras, esta declaración incluía una vivencia personal. En su condición de fugitivo perseguido, era común para David pasar por momentos de escasez y necesidad. En una de esas ocasiones, lo único que encontró para calmar el hambre fueron los panes sagrados y el sacerdote le permitió comerlos. En otra ocasión, se humilló ante un hombre bruto y endurecido llamado Naval para solicitarle alimentos para él y sus hombres. Así que no siempre fue fácil para David disponer de alimentos para alimentarse. Pero una cosa queda clara en el Salmo 34, y es que el alimento nunca le faltó. Con razón, él mismo escribió, joven fui y he envejecido, y no he visto justo o desamparado, ni a sus hijos mendigar el pan. Salmos 37, 25. Saber que Dios provee lo necesario para sus hijos representa una marcada diferencia entre la persona que es creyente de verdad y aquella que no conoce a Dios o que tal vez de oídas lo conocen, pero no han experimentado la fe y la confianza en él. Cuando reconocemos que Dios es nuestro proveedor y sustentador, nos queda claro que no somos el centro del universo. La realidad es que todo se lo debemos a la gracia de Dios, quien nos proporciona todas las cosas. Por tanto, la clave para saber vivir no está en lo que hacemos o tenemos, sino en entender y aceptar que dependemos de Dios para todo. Entonces nos aseguramos de estar conectados con él. Las escrituras dicen que los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Salmos 34, 10. Y la sierva del Señor declaró, nuestra vida está en las manos de Dios. Él ve los peligros que nos amenazan, que nosotros ni sospechamos. Es el origen de todas nuestras bendiciones, la fuente de todas las bondades que recibimos, el regulador de todas nuestras experiencias. Esto lo podemos leer en el libro, en Lugares Celestiales, página 266. Dios nos concede sus bendiciones para que nos lleven a reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Las provisiones de Dios son pruebas de su amor y bondad, y así deberíamos recibirlas. No llegan a nuestra vida para hacernos sentir superiores, ni para convertirse en sí mismas en un fin. Siempre el proveedor será más grande que la provisión. Que el Señor te acompañe en este día y colme tu vida de abundantes bendiciones. Recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, lo conoces un poco más que ayer. Más que ayer. Así es Dios. Un retrato pintado en la Biblia, que nos muestra su amor, su naturaleza. Sigamos conociéndolo. Así es Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!